Yo soy Lua de mundofanel.pro y bueno este vídeo tutorial sobre Demio debes de saber que es un complemento al Megapost, a la guía que tenemos hecha en mundofanel.pro en nuestro blog que se llama Demio guía de la A a la Z, con lo cual si estás buscando información sobre Demio te aconsejo pasarte también por ese artículo en el que aparece todo con mucho mayor detalle. Si quieres aprender a utilizar Demio, si es la primera vez que lo vas a usar y no estás muy convencido de que tenga lo que necesitas, que sepas que puedes crearte una cuenta gratuita, que es a través de lo que estamos ahora mismo grabando este vídeo. Si te fijas estamos utilizando un trial de 14 días y ya te avisa de que este trial, los webinars que hagas con él estará limitada a una sala de videoconferencias de hasta un máximo de 20 asistentes y que también tendrá una duración máxima de una hora ¿vale? Entonces bueno simplemente pues que sepas que es una cuenta gratis que puedes utilizar pero únicamente para probar si es lo que tú necesitas. Entonces vayamos al grano. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en Demio? Bueno una vez que te creas que te registras en Demio gratis, cuando apareces en esta pantalla pues Demio te explica un poco de qué va la cosa, te hace como una especie de tour guiado por las principales características y lo que verás es que ya aparece este webinar de aquí creado como si lo hubieses creado tú con 55 usuarios registrados. Esto es un poco para que tú veas cómo se vería pues el webinar que tú configures. Estamos en la pestaña Schedule que es lo que va a mostrar son todos los eventos, todos los webinars que tú tengas programados de aquí de hoy en adelante. Si quisieras ver los dominos pasados pues tendrías que acceder aquí a All Past y aparecerían. Lo primero que tienes que hacer en tu cuenta es configurar bueno pues los ajustes básicos. Para ello debes de venirte a dirigirte a tu perfil y dentro de perfil pues te vas a Profile ¿vale? Desde aquí lo primero, lo principal es que te vengas a Branding y en Branding subas tu logotipo, lo actualices. Actualices también el color corporativo que quieres que utilice Demi en las pantallas que genere estándar y aquí en este apartado de aquí pues tú decides dónde se va a aplicar ese Branding. Por ejemplo, en Mundo Fan en nuestro color corporativo digamos que es como una especie de naranja, no voy a coger ahora mismo exactamente el color corporativo que es, pero vamos pongamos que esto es así, subiría desde aquí el logotipo, pulsaría encima y lo subiría y le diría vale pues todo este Branding me lo activas en todos los sitios, en todos los lugares, es decir, en las páginas de registro y de gracias, en los emails de confirmación si es que llego a utilizar los de Demi y también en la sala del propio webinar ¿vale? Aquí aparece webinar, aunque lo estoy tapando ahora mismo mi pantalla. Siguiente paso que hay que configurar sí o sí, pues súper importante el apartado integraciones. Si estás utilizando Mailchimp, ActiveCampaign, cualquier tipo de cuenta, lo ideal es que los actives desde aquí ¿vale? Aquí ves que tienes pues eso, MailChimp, ActiveCampaign, también por aquí, perdón, por aquí. Y lo dicho, lo único que tienes que hacer es hacer clic e irte a tu cuenta de ActiveCampaign y buscar la API URL y la API Key. Estos dos datos están dentro de tu cuenta de ActiveCampaign en el apartado Desarrollador ¿vale? Si entramos un momento en la cuenta de Mundo Funnel, los podremos pegar ¿vale? Ahora mismo no estás viendo la cuenta de ActiveCampaign porque no está dentro de esta misma pantalla, pero bueno, sería dentro de configuración, en la cuenta de ActiveCampaign configuración y luego en el apartado Desarrollador. Vamos a ver si me carga rápido, aquí está, apartado Desarrollador y tenemos URL, en nuestro caso es esta y la clave, que es un pelín larga, la pegamos y pulsamos en conectar. Y eso es lo único que necesitas para que se integre Demio con tu cuenta de ActiveCampaign ¿vale? Una vez que aparece aquí, ya lo tendrías conectado. Entonces, esto es fundamental, también lo vas a ver en el post. ¿Vale? Por último, en Email Settings, esto únicamente lo deberías de cubrir si vas a utilizar los emails por defecto de Demio. Si estás integrando ActiveCampaign o MailChimp con Demio, lo lógico es que utilices pues eso, ActiveCampaign o MailChimp ¿vale? Que hagas uso de esos servicios de terceros. Vale, una vez configurada esta parte, ¿qué es lo que hay que hacer para crear un webinar en Demio? Pues muy fácil, nos tenemos que venir al apartado Events. Hacemos clic y ahora, evidentemente, lo que tenemos que hacer es pulsar sobre Add New Event ¿vale? Hay tres tipos de webinars que podemos crear. El estándar, las series de webinars y los automatizados. Hoy vamos a ver cómo se crea un webinar estándar, que son los webinars en directo y son los más comunes. Pulsamos en Añadir Nuevo Evento. Elegimos el tipo de webinar en el que estamos interesados, en este caso el webinar estándar. Introducimos un nombre en el webinar, ¿vale? Para el webinar. Ojo, este nombre va a ser visible por los usuarios, por lo tanto, nuestro consejo es que utilicéis un nombre que se pueda... Bueno, que sea un titular atractivo, ¿vale? Para el webinar. Yo aquí voy a poner simplemente webinar de prueba. Pero lo lógico es que pongáis, pues eso, como una frase, una especie de eslogan o, bueno, el título en sí, ¿no? Desde el propio webinar. Y fijaos que aquí ya nos dice, porque esto, bueno, es una peculiaridad que ha sacado Demio desde hace poco. Y es que te permite que el host de este webinar no sea únicamente yo, que soy la propietaria de la cuenta. Sino que ahora mismo tú puedes cambiar el host y hacer que alguien de tu equipo se tenga que ocupar del webinar. Esto puede ser interesante para webinars, pues, que no son indirectos, ¿no? Para webinars automatizados, etc. De manera que no es necesario que el propietario de la cuenta esté presente ese mismo día. Nosotros lo vamos a dejar así, porque yo quiero hacer un webinar en directo y lo voy a emplear yo. Le damos a continuar. Y lo próximo que hay que hacer, una vez que está creado, que está generado el webinar, es decirle cuándo va a haber una sesión de este webinar. Por lo tanto, pulsamos en Schedule D7 y le decimos qué día va a tener lugar. Pues, en este caso, va a ser el día 30 de septiembre y queremos que sea, pues, a las 6 de la tarde, 6 p.m. Y queremos que tenga hora y día concretas. Le damos a añadir a la programación del evento y aquí hay una sesión creada. Ahora mismo ya tenemos un webinar creado. ¿Qué nos falta? Pues, personalizarlo, definir cómo va a ser el proceso de registro, etc. ¿Desde dónde se hace esto? Desde Customize. Pulsamos aquí. Y como veis, realmente la configuración de Demio es muy intuitiva, muy, muy intuitiva. Nos venimos al apartado de registro y aquí hay una cosa, ¿no? Y es que se puede utilizar la pantalla de registro que trae por defecto Demio. Si no queréis complicaciones, podéis hacerlo así. O podéis utilizar vuestra propia SqueezePage mediante ActiveCampaign. También tenéis un artículo en nuestro blog explicando cómo se hace, pues eso, cómo se genera un webinar con registro directo desde ActiveCampaign. Vamos a ver aquí cómo se haría también, ¿vale? Nos venimos, aquí vamos a configurar la página de gracias, porque, bueno, vamos a poner por caso que nosotros hayamos creado una página de gracias, imaginemos que sea gracias webinar, pues le escribimos aquí. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, pues que cuando una persona se acabe de registrar, cuando complete, digamos, su registro en nuestro webinar, cuando se apunte, visitará esta web. Automáticamente Demio los manda aquí, ¿vale? No nos preocupamos por la página de registro, esto lo dejamos así. Nos venimos a Edit Form Files, ¿vale? Y aquí lo que es muy importante es el tema de la GDPR, bueno, de la RGPD, mejor dicho, ¿vale? Vamos a ver. Pulsamos en Edit Fill. Vemos que esto, bueno, puede quedar así perfectamente, no hay que hacerle nada, pero ya por defecto, digamos, que nos contempla la opción, la posibilidad de, bueno, de cumplir con la RGPD. Para esto necesitamos tener un campo en nuestra cuenta de ActiveCampaign que guarde estos datos. ¿Qué otro campo vamos a necesitar? Uno para guardar el enlace de Demio. Vamos a crear un nuevo campo, va a ser un campo de texto, le vamos a llamar Demio, no hace falta que se valide y no es un campo obligatorio, y lo añadimos. Y es muy importante que en nuestra cuenta de ActiveCampaign también exista el mismo campo. ¿Cómo se generaría este campo? Pues nos vendríamos, bueno, en nuestra cuenta de ActiveCampaign a formularios, a administrar campos, y desde esa pestaña se crea. Muy importante que se cree con el mismo nombre, ¿vale? Con las mismas mayúsculas, mismas minúsculas, todo exactamente igual. Para que luego a la hora de mapear funcione bien, ¿vale? Por último, en Settings, aquí podemos definir un límite, ¿vale? De asistentes por sesión, por si queremos limitar la asistencia. Y, bueno, esto es interesante si lo que queréis es facilitarle al usuario distintos días para poder programar un webinar, un evento, ¿no? Es decir, tú les ofreces poder asistir al webinar los días 1, 2 y 3, o sea, son 3 sesiones, pues aquí puedes decirle 3 sesiones. Entonces, esto cuando se vayan a registrar, ellos van a poder elegir cuál de las sesiones prefieren, ¿vale? Pero en este caso, como solo hemos configurado una sesión, no va a aceptar. Pulsamos en Dove y pasamos al siguiente apartado, Email Notifications. Como os decía, estos emails, lo lógico es que si estáis utilizando ActiveCampaign o MailChimp, los desactivéis todos y hagáis este tipo de seguimiento a... Bueno, mediante ese proveedor de email marketing, ¿vale? Entonces, recordad que, bueno, evidentemente necesitáis enviarles una confirmación instantánea, avisos recordatorios, pues unas horas antes del webinar, el email para el replay, etcétera, etcétera, ¿sí? Una vez configurado, si lo queréis activar, si los queréis dejar activos, pues nada, lo pulsáis aquí en On, dejáis esto encendido en Todos, y en EditEmail, pues os permite configurar un poco el contenido del correo. No os lo va a permitir configurar al 100%, pero sí un pelín, ¿vale? Nos venimos a Room. Room, desde aquí lo que tú haces es configurar la sala del webinar. ¿Y por qué es esto interesante? Porque te permite añadir el material que vas a utilizar durante la sesión. Es decir, si tú tienes unas diapositivas como apoyo de tu charla, de tu webinar, pues tendrás que añadirlas desde aquí. Pulsas en Add Resource y te dice, bueno, ¿qué quieres añadir? Vas a querer añadir una encuesta donde los asistentes van a poder votar o participar. Vas a querer añadir, pues, un handout, ¿vale? Que es algo así como, bueno, material extra que ellos pueden descargarse. O quieres introducir una acción, es decir, quieres que tenga, pues, no sé, un banner anunciando un servicio o quieres que tenga un link hacia una compra, pues desde aquí se genera, ¿vale? Incluso tenéis la posibilidad de crear un botón de texto, etcétera, etcétera. Esto es posible, ¿vale? Perdón, en la parte de recursos es posible, ya digo, los elementos con los que interactúan los asistentes. Para las diapositivas, perdón, es desde Presentations, Materials, ¿vale? Desde aquí es desde donde tú vas a añadir o bien la presentación o bien los vídeos que tengas. Esto puede ser interesante si tu webinar va a ser en directo, pero en vez de hablar tú, digamos, en vez de dar tú la charla, la tienes ya grabada. Pues entonces pulsarías en Add Material y aquí elegirías qué vas a subir, le pondrías un nombre y desde aquí lo subes, lo subes directamente desde tu ordenador. Este es otro cambio que ha habido en Demio recientemente porque hasta ahora tú en los vídeos podías introducir directamente la URL de YouTube o de Vimeo, donde estuviese el vídeo, y Demio, digamos, que lo cogía y lo retransmitía. Pero ahora lo subes tú desde tu ordenador de manera que se queda, digamos, almacenado en Demio hasta el día del webinar y lo retransmite desde ahí. Bien, vamos ahora con el apartado Settings. Desde aquí puedes configurar cómo va a ser el tipo de chat que va a haber en el webinar. Si lo queremos público, es decir, lo que comente la gente, los asistentes, va a poder ser visto por otros asistentes o privado, de manera que lo que publique la gente solo lo vas a poder ver tú. La recomendación es que, bueno, en función del tema que se está adaptando en el webinar, lo aconsejable es que sea público porque, bueno, que los asistentes vean la participación de otros asistentes hace que, bueno, que sean más propensos todos a interactuar más y a participar más en el webinar. Y, por último, también os permite definir una redirección post-sesión, es decir, que una vez que termine el webinar, se les redirija a una URL en concreto, ¿vale? Una URL de compra o lo que sea. Una vez configurado el apartado Room, le damos a Don de nuevo, guarda, bueno, claro, lo guarda y podemos continuar. Siguiente punto, administradores del evento. Como os comentaba, ahora mismo no solo se puede haber un host, sino que puede haber, bueno, no el host quiere ser el propietario de la cuenta, sino que puede haber otro y, además, puede haber moderadores, ¿vale? Desde aquí podéis seleccionarlo en Team Member, por si tenéis equipo que tenga acceso a Demio. Y no todos tienen por qué ser host. Host pueden ser presentadores del webinar o incluso pueden ser moderadores. Recomendación, que no solo esté una persona en el webinar. Es interesante, sobre todo, en webinars donde se espera que la asistencia sea grande, que, como mínimo, haya un moderador más, para poder, bueno, filtrar y hacer un poco de... controlar un poco el chat, ¿vale? El chat público del webinar. Bueno, puede haber haters, puede haber gente troll. Entonces, eso hay que moderarlo para que no arruine un poco el evento, ¿vale? Y eso se hace desde aquí. Como digo, se puede añadir desde aquí el usuario que sea, se abre una nueva pestaña de usuarios y lo puedes asignar y decirle qué rol debe de tener y en qué sesiones va a estar, ¿vale? Una vez hecho o configurado, incluso podemos invitar a gente que no forme parte de nuestro equipo, ¿vale? Tened en cuenta que esta pestaña es para miembros del equipo y esta para invitados. Por si va a ser una ayuda puntual, pues aquí podemos el nombre, el email y el rol que va a tener, ¿no? Una vez configurado, de nuevo pulsamos en Down, nos vamos a General y aquí seleccionamos nuestra zona horaria. Evidentemente, nosotros pues tenemos que marcar la que nos corresponde, en este caso Madrid y en Language, evidentemente, Español. Esto lo que va a hacer también es ayudar a traducir pues todos los mensajes que genere Demio por defecto, pues hará que estén en nuestro idioma. Y en Integrations, pues aquí evidentemente tenemos que activar la integración con ActiveCampaign y tenemos que elegir qué cliente, perdón, qué etiqueta le vamos a poner. Esto lo que hace es detectar todas las etiquetas que tenemos en nuestro proveedor de email marketing, pues en este caso le vamos a poner cliente. Aquí te dice cuál es la etiqueta que se le asigna y también te permite definir qué etiqueta le vas a poner a los asistentes y qué etiqueta le vas a poner a los no presentados, a los que no han asistido. Porque esto te permite luego hacerle un seguimiento por ActiveCampaign. Esto es muy, muy bueno, ¿vale? De nuevo, si hacéis clic, pues os permite tanto añadir a una lista como añadir una etiqueta, se la seleccionáis y en base a eso, pues vais dejando creadas las automatizaciones donde corresponda. Muy importante salvar el enlace de entrada. Y para esto tenemos que guardarlo, pues en el campo que nosotros hayamos creado en ActiveCampaign. Que si os acordáis, en el primer apartado tendría que llamarse Demio, igual que lo que nosotros hemos configurado en la cuenta. Aquí ahora mismo no tengo ninguno creado, voy a dejarle sitio web, pero que sepáis que tiene que coincidir al 100% con el otro para que pueda llegar a funcionar, ¿vale? Con esto podríamos pulsar en salvar integración. Pero no se queda esto aquí, sino que nos venimos a Settings y en Form. Aquí hay que decidir cuál va a ser el campo GDPR, en nuestro caso, pues será Privacidad, que es el que tenemos creado en ActiveCampaign. Y en Demio, pues de nuevo tenemos que decirle cuál es el campo en el que se va a guardar el enlace. Y salvamos integración. Y en Custom Code, pues aquí podemos definir, por ejemplo, en la página del propio webinar, podemos añadir el píxel de seguimiento de Facebook o de lo que estemos utilizando para realizar las campañas de publicidad y que todo esté controlado al 100%. Otra cosa más, si os fijáis en el post de cómo crear un webinar de registro directo, además de estas dos pestañas, aparece One Click y es ahí donde tenemos el enlace de confirmación, ¿vale? Para poder utilizar en nuestros webinars. Una vez que esto está creado, pues tenemos la posibilidad de compartir. Este sería el enlace de registro, ¿vale? De este webinar, por si queremos utilizar el enlace directamente. Si lo utilizamos así, lo que vamos a hacer es utilizar la página de registro de Demio, la que genera él, y si utilizamos Envid Options, lo que esto va a hacer es que utilicemos el formulario de registro de suscripción de Demio, ¿vale? Fijaros. El problema de utilizar este, pues que este campo Demio lo muestra, ¿vale? Lo muestra igualmente y no debería demostrarlo. Nosotros recomendamos mejor utilizar un formulario de suscripción propio. Y esto sería realmente todo para crear un webinar. Repito, si queréis saber cómo se configura un webinar de registro directo, One Click, os recomiendo pasaros por el post, que lo enlazaremos por aquí, por la pantalla de YouTube, para que podáis visualizarlo. Y esto es todo. Con una cuenta gratuita de Demio de 14 días, os es más que suficiente para poder probar, testear y ver si es lo que os funciona. Os deseamos muchos éxitos con vuestros webinars. Y recordad que en mundonzánel.pro tenéis muchísima más información sobre webinars, marketing digital, embudos de venta y escuelas online. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!